¡Aquí va! ¡Aaah! 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 ¡Full count! ¡Uyuyuyuy! ¿Para quién es la presión ahora? 2-Haw, último inning, 3-2 ¿Quién tiene la presión, el pitcher o el catcher? Digo, o el bateador ¡Chuflita! ¿Quién tiene la presión? ¡Habrá presión! ¡Y detrás otro! ¡Y a diablo! ¡Estí rubio! ¡A 99, papi! ¡A 99! Sí, ya ese se rompió ¡Vamos con este! ¡Uy, mierda! ¡No va a gastar la memoria! ¡99 tiró esa! ¡Ay, la cara ya dio! ¡Ay, el Anuel Dominicano! ¡Y el Chugan! ¡Y el Chugan! ¡Sin Rubio! ¡Y el Chugan! 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 ¡Y el Chugan!